De esto ya lo hablamos en la sesión pasada, yo te decía que me parecía muy interesante la exploración que estabas haciendo literalmente estás insertando al prospecto de cliente en tus anuncios publicitarios o estás insertando al prospecto de cliente en tu comunicación publicitaria pues al final lo que sucede ahí es que la gente, tú le haces una siembra de imágenes mentales a las personas y esa siembra funciona muy bien porque es como un reflejo, es como verse en un espejo ese espejo es o yo soy como tú o yo quiero ser como tú, si ves, es eso o yo soy como tú y estoy a tu nivel o yo quiero ser como tú y es aspiracional, si ves